Música Adelante Atlántida, de potrerito Toda la hinchada, grita campeón Y con gran fervor, todos aclamamos Mi club querido, dale otro gol Atlántida es el mejor Atlántida otro gol Atlántida tu papá Atlántida campeón Música Los once leones, ya están en la cancha Con garra y talento, vamos a ganar Y a festejar, un nuevo triunfo De mi club querido Atlántida de Yaguarón Atlántida es el mejor Atlántida otro gol Atlántida tu papá Atlántida campeón En el deporte, ya guaronino El rojo y negro, no tiene rival Y quedará, en la historia Mi club de amores Atlántida campeón Atlántida es el mejor Atlántida otro gol Atlántida tu papá Atlántida campeón Atlántida tu papá 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 Atlántida tu papá